Saludos pues, aquí andamos en Culiacán, Sinaloa Está fuerte la lluviecita, plebes Y un saludo para el compa Servando Para la gente de Tijuana, de Culiacán Aquí estamos con mi amiga Lorena Que va a echar un corredito que se llama Un corrido bien chingón Y puro ARRE MUSIC Y échale, compa, Oscar Un corrido bien chingón Y una serie bien calada Se vendieron a la mafia Además de estar hermosa Están bien arrematadas De Culiacán a Tijuana También está conocida También queda un peligroso Pero hasta Estados Unidos Ellas llegan bien cargadas No les gusta maquerear Pero están bien agarradas Los corridos más chingón Y las guerrillas son los besos Que cantan en sus privadas Aunque están tengas el aire A bailar norte en Nevada Para quitar el estrés De colar unos burritos Y que sigan las barranas ¡Gracias de Miloreño, hombre! ¡Y puro ARRE MUSIC, hombre! ¡Saludito, compa, Servando! Muchos les gusta gastar Y ayudarnos con picadas Pues vienen de unos miles Y saben bien que al morirse No van a llevarse nada Ahorita van a llevarse nada Pa' VCDE en California Va a regalar norte en Nevada Para quitar el estrés De colar unos burritos Que sigan las barranas Un corrido del chingón De una fe de encaladas Que ya van a despedirse Porque pa' Estados Unidos, ahorita van encerrada